Esto es Oasis 19 en el Yucatán Conchutlá. Ubicada frente al parque de la privada Oasis, tenemos esta maravillosa propiedad de 515 metros cuadrados de construcción en un terreno de 684 metros cuadrados, que en planta baja cuenta con garage para tres autos, un vestíbulo, estudio u oficina, sala comedor, medio baño, una recámara con baño y vestidor, terraza, hermoso patio con alberca, espaciosa cocina con alacena y a un lado el área de lavado con patio de servicio y un cuarto de servicio completo. Y al centro, el distintivo jardín interno, siendo este el corazón de la casa. Subiendo a la planta alta, una sala de televisión, dos recámaras secundarias con baño, vestidor y terraza y una majestuosa recámara principal con vestidor amplio, baño completo y una terraza privada para tus momentos de serenidad. Esta propiedad puede ser tuya por $17.900.000 pesos. Contáctanos para conocer más detalles y programar tu visita. No te pierdas la oportunidad de vivir la vida que mereces.